Ya ves, el día no amanece Con la cogolla en leche cantar un tango más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma cantar Siempre cantar Tu voz, que al tango le emociona Diciendo el punk de coma que nadie le cantó Tu voz, con duendes y fantasmas Respira con el asma de un viejo bandoneón Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena que malena no tanto Canta, que guar se condena A lastimar tu pera con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo Y aún que estás muriendo no conocen tu dolor Canta, que entrolo desde el cielo Debajo de tu almohada un verso te dejó Cantor de un tango Cantor de un tango algo insolente Cantor de un tango Cantor de un tango A lastimar tu pera con su blanco bandoneón Cantor de un tango Cantor de un tango Cantor de un tango ¡Suscríbete!